Y que onda gente de YouTube, aquí Yu-Gi-Oh 250, en este mensaje, ahí te diré el 25 aniversario de Sonic, ya que, ya que este personaje es muy querido, es querido también por los fans, y bueno, si uno de ustedes ha jugado un juego de Sonic, pues siempre estará en nuestros corazones, y ahora que el 25 de aniversario, 25, el 25 de aniversario, y pues, muchas felicidades Sonic, y cumples, años más, pues, yo siempre jugué con uno, excepto tenía los muñecos, juguetes, tengo los juguetes de Sonic, tengo el Super Sonic, tengo el Super Shadow y Super Silver, y el Silver Normal, y peluchas también, y pues, el primer juego de Sonic que jugué, era el Sonic Rush, es el primer juego de Sonic que he jugado, el primer juego que he jugado, y jugué varios juegos de Sonic, y el Sonic y los niños secretos, pues, bueno, aunque no me gustó mucho, pero me gustó mucho la parte final de la transformación de Dark Spinning Sonic, y el que me gustó más fue el Sonic y el Caballero Negro, ese es uno de mis juegos favoritos, y Sonic 2006, Sonic 2006, pues, es el, dicen que es el peor juego, bueno, Sonicamente, es el peor juego, es un poco feo, tienen que ser una maldita, y pues, muchas cosas, y pues, lo peor es el puto beso, de, de, de Elise, eso fue lo que no nos agradó, y aparte, jugaba Mario Sonic, los juegos olímpicos, y Sonic Generations, usaba el Sonic clásico, y, y el moderno, ya que me gustaba escoger mucho el moderno, y era uno de mis personajes favoritos, y, el que usamos fue Shadow, cuando dice eso, Chaos Control, y muchas felicidades, Sonic, ya tienes 25 años de existencia, estarás siempre en nuestros corazones, así que, existencia, nunca te olvidaremos, siempre estarás en nuestros corazones, tus fans, te van a apoyar, así que, me despido, aquí Yu-Gi-Oh 250, se despide para darles el mensaje a nuestro querido, nuestro pequeño erizo, Sonic, Sonic the Hedgehog, así que, adiós, si quieren suscribirse al canal de Yu-Gi-Oh 250, a suscribirse, suscríbanse, bueno, este es el mensaje, que les voy a dejar, me despido, y hasta pronto, feliz cumpleaños, Sonic, y, y,